¿Cuándo termina la generación de la que habló Jesús antes de que sucedan estas cosas? Pastor Delgado, ¿qué le diría? Bueno, indiscutiblemente que no era la generación de Jesús. Él estaba, yo, la generación que termina es la generación en la cual él está hablando en ese momento. Cuando estas cosas sucedan, no pasará esta generación hasta que en realidad pues venga el fin o lo que sea. Así que la generación que se está refiriendo no era la generación de él. Ni que después venían los libros de los hechos que estaban ahí, porque no ha sucedido. Así que él está diciendo, esta generación no va a pasar, la generación la cual él está declarando que estas cosas empezarán a desarrollarse. Que podemos nosotros decir que estamos bien cerca, tal vez en la nuestra, o la de nuestros hijos o nietos ya. Porque es esta generación que, si no me equivoco, es alrededor de cuarenta y pico de años que cada generación es marcada. Así que estamos calientes en este momento nosotros. Gracias. 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 Gracias.